El jugador más longevo de la historia aún no piensa en el retiro y sigue rompiendo el récord. Imagínate llevar disputadas 45 temporadas seguidas como jugador profesional, y aún esperar jugar más y más. Esos son más de 45 años jugando al fútbol. Esos años son 10 más que la edad a la que normalmente un futbolista profesional suele retirarse. Es realmente una hazaña que para lograrla los esfuerzos no fueron fáciles. El jugador más viejo de la historia es Robert Carmona, uruguayo que sigue en actividad y que está a un mes de cumplir 60 años de edad. Su logro de ser reconocido como el futbolista más longevo en actividad de la historia es certificado por el libro de los récord Guinness. Cuatro años le tomó al deportista que la organización lo certifique como tal. Según Diario Marca, desde 2010 hasta 2014, Robert estuvo enviando la documentación necesaria para su reconocimiento en el libro de los Guinness. Luego de ver la perseverancia del sujeto, y tras verificar las fotos y documentos que llegaron a sus oficinas, la organización envió embajadores a Uruguay para otorgarle el premio y certificado que le acreditan como el individuo con más edad jugando al fútbol profesional actualmente. 45 años en activo, 30 equipos y un poco más de 2.200 partidos oficiales son los números de este. Cuando le preguntan a él cuál es su secreto, responde así. En la historia del fútbol mundial a nivel oficial ha habido unos 10 o 15 futbolistas longevos, pero la mayoría interrumpieron su actividad y volvieron a jugar en algún club muchos años después. En mi caso, me he mantenido jugando de manera ininterrumpida desde que comencé mi carrera profesional en 1976. No podría definir de manera sencilla cuál es mi fórmula de la longevidad. Son varios factores. Una buena alimentación, disciplina en el entrenamiento, alejado del sedentarismo, alcohol y drogas, y a pesar de haber tenido una vida difícil desde mi niñez, me he mantenido con una actitud siempre muy positiva. Se requiere una convicción fuerte, creer que los sueños se convertirán en realidad. Si uno se lo propone, en mi vida no existe el no se puede. Siento que he recibido un don y no lo he desaprovechado. Me siento muy vivo y con la energía de un joven. Según el jugador, aunque suene increíble, la última vez que salió de fiesta fue cuando tenía 16 años y al día siguiente falló un penalti. Por eso no sale de noche. Quiere ser un ejemplo y ganarse el respeto con su responsabilidad, pues no es tan fácil que incluso en algunas ocasiones los técnicos que lo dirigen son menores a él, ni se diga a los árbitros. Por eso a su edad sigue entrenándose como un juvenil y aunque si bien a lo largo de los años ha atravesado por problemas físicos complicados e incluso lo han llevado al quirófano, dice actualmente estar mejor que nunca gracias a Dios. Cuando le preguntan si piensa en el retiro, su respuesta suena hasta con molestia. No ve razón para hacerlo. Se siente un privilegiado que aún puede disputar partidos oficiales. Retirarse significaría una bofetada para su fortuna. Por tanto, él cree que aún su tarea dentro del campo de juego no ha terminado. Queda mucho por hacer y camino por recorrer. Admiramos esa disciplina y determinación. Nos vemos pronto, futboleros.